Buenas gente, buenas people, soy Ray y solo les recuerdo que este video fue sacado de mi directo en Twitch Y si te ha gustado por favor no olvides suscribirte, dar mucho amor al botón de like y compartir con tus amigos Ahora sin más, disfruten el video A miércoles, oh me quedé en cero, me quedé en cero Nooo Dime que tu llevas el mando de salto bro Y por que aparezco solo bro? Por que aparezco solo? Por que aparezco solo? No? Estoy muy bien, me hubiese visto No escucho nada No me voy Como te digo entrecortado, a veces te tiro, a veces no te tiro la Si, si, si Pero bueno, lo básico Lo básico, lo básico te oigo No sé si es por el juego bro, por eso te decía yo de probar el Discord para ver nada Para probar Si era el internet Joder bro, ahí no te escuché nada No descargaste el disco o si? No descargaste el disco o si? No F no te escucho Pero Mara cariño, donde te transportan? Ahora sí que estoy como el meme que subiste Aprendí la técnica de la teletransportación Teletransportación Con mi Amara Estoy o no encuentro ni un arma bro, está buggeado hasta las armas, no me digas esto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O ya encontré, ya encontré Ya encontré Un Attach 25 What the? Escucho paso bro, escucho paso Cuidado saben que escucho paso bro, me reúno contigo No lo veo, yo aquí no, no oigo No oigo, no veo No, no, creo que estaba por acá Ah, sí se me dejó Necesito cambiar esta Type 25 bro, la Type 25 está muy 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 fea ¿Está fea? Aquí está, aquí está Escucho paso, te cuidado bro, que recuerda que son Un rezagado Bueno, uno no sé, no es el otro Voy a ser retiro Bueno, no sé, vengo por loot Me retiro Llevo una escopeta bro, llevo una escopetona yo Buenas noches No, no, al inicio de las partidas siempre funcionan un chingo las escopetas No sé por qué Es escopeta Sí, sí, sí Esta Type 25 la va a cambiar por la Razorbar Yo creo que esa amen A ver La Razorbar que está fuerte Espere Escucho paso bro No son tuyos No son tuyos bro Está subiendo por acá Pues no, es como que escuché Pero no Viene, ahí viene De hecho Está fuera creo, está fuera bro Ahí viene, acá viene, acá viene Hijo puta Ala, 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 ala Casi me mata bro ¿Me mataste? Sí, 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 sí Casi a la costo de mi vida Casi me mata bro Eh, 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 eh Usando el kit de first aid ahora Vamos a sonar bro ¿Me mataste a mí? Sí, 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 tengo, 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 tengo Vamos a sonar bro No, no, no te escuché Eh, no te escuché Si ya probaste la nueva Franco Que si ya probé la nueva Franco Sí Eh, y cuál es la nueva Franco bro? La NA-45 Ah, ya la probé bro Si es esa, ya la probé ¿En directo? Sí, 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 sí En sí he probado creo que todas las armas del Battle Royale nuevo Bueno, probadito, ahí por encima Pero jugado, jugado, jugado Una partida entera con cada una, no Veo raro Veo raro caminar mar al combate bro Estoy acostumbrado al cuchillo Un chingo bro Pero, pero ábrete Abrete hijo puta Joder No sé bro, tú estás arriba Subo, subo, subo Cuidado granja bro, cuidado granja Granja es peligroso Vale parece No sé El aeródromo está llegando No, todavía No, todavía Y por qué me apareció tu compañero solicitó transportador? What? Te voy a quitar Poder Ha sido bonito, está esto Hay un bug bro, de cómo tener el transportador ilimitado Pero cuidado No sé si ya ves con Sí, sí, sí Con la patineta esta de, de esquí Eh, la pones, la pones, o sea, te pones la patina Eh, pones, aprietas la iPad, bueno, con la pantalla del transportador Y luego rápidamente te pones también al mismo tiempo la patineta Y se buguea y, 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 y pones el transportador y cuando te vas de la patineta todavía tienes el El sonda pausa Una cosa loca bro ¿Y los damban por eso? Eh, creo que ya los parcharon O, bueno, hoy hubo una actualización, pero no sé si fue por eso Engage en los enemigos El enemigo dam, reloading, coveme Yo no sé si fue por eso Yo no sé si fue por eso Mmm, ya Tengo adrenalina bro, ¿quieres? Tengo adrenalina bro, ¿quieres? Tengo adrenalina ahora Mmm, pues tengo una, ¿cuántas tienes? Eh, eh, igual una O sea, dos, una, coge Y me queda una O, hola, que viene a la zona O, hola, que viene a la zona Oh, se, bro, se pone que estamos en aeropuerto Seguro. La estrella se llega en 1 minuto. La estrella se llega en 1 minuto. Escucho disparos. ¡Ojo! Ahí arriba, allá arriba. Sí, sí, sí. Están dando. Estos son reales, bro. Creo. Sí. El airdrop está llegando. ¿Dónde, bro? Entre 145, bro. Están dando. Están dando. Están dando. Están dando. Están dando. Están dando. Ahora sí ves las skins, bro, ¿verdad? Se las robé. Sí, ya sí, bro. Ahora sí ves a mi hermosa Mara, bro. Ya lo veo. Hermosísima. Ah, huevo. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Me parece que estás disparando. Y no estás disparando. Eh, estoy dando de putazos con el bate. Sí. Eso lo capta como si fuera a disparar. Sí. Bro, viene uno. Viene uno. Sí, ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo me salte. ¿Dónde? ¿Dónde? Agregando los enemigos. Agregando los enemigos. Agregando los enemigos. Agregando. Viene otro, bro. Viene otro. ¡Close! Ese es real, bro. Ese es real. Cuidado, cuidado. Ese no, ese no. El otro. El que señalea ya. No. Bro, bro. El de acá, el de acá, el de acá. Ese, ese, ese. ¿Ya lo viste? Aquí. No, no. Ahí. Aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Tira humo, tira humo, tira humo. Tira humo, tira humo. Oye. Rociarlo si quieres. Rociarlo si quieres. Rociarlo si quieres. Tira humo. Tira humo. Tira humo. Tira humo. Tira humo. Lanzador. Tira humo. Tira humo. Ahí está. No, este otro. Me caí. Me caí. Me caí. Cuidado, bro. Cuidado, ya andaba por abajo el perro. Ahí está, bro. Yo creo que se fue volando. Tenía transportador igual No, no, creo que se está volando Acá hay un oro No, ahora transportador Transportador porque viene la sangre Porque escucho paso Pero Pero un cargador No, ¿qué me estás contando? Bro, ¿estos clics con el app te sirven? Porque hay un chingo de material ¿Lo ves, bro? Lo ves, hay un chingo de material ¿Dónde, bro? ¿Dónde, bro? Cuidado, bro, está solísimo ¡Me trabo! ¡Me trabo, bro! ¡Me trabo! ¡Me matan por ahí, idiota! ¡Me matan por ahí, idiota! ¡Me matan por ahí, bro! ¡Me trabo! Cuidado, bro ¡Me matan por ahí, idiota! 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 ¡Me trabo, amigo! ¡Vente acá, vente al humo! ¡Se supone que tiene un humo! ¿Qué? ¿Y el humo? ¿Qué ha pasado? ¡No, se me trabo, bro! ¿Qué onda? No, y a mí se me lagó, bro ¡Me disparo, eh! A mí se me lagó, bro Tiro un humo hace 3.000 años y no lo vi ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, tenía que matar a nosotros, eh Pero donde se le fue, fue disparar Cuidado, bro Cúbrete, cúbrete Ahí no está Está muerto, está muerto, está muerto Pero ten cuidado, porque él tiene cobertura y nosotros no Tiene cobertura y nosotros no Ten cuidado, tiro uno Ok, lo derribé Derriba, bro, derriba Aquí tengo uno, aquí tengo uno Cuidado, cuidado Yo tengo otro Hijo de puta, bro Aquí es el cuarto Me cago en ti Coño, muero Qué puto asco, bro ¿Dónde? 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 ¿Dónde está bien? Eh Eh No, 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 no Juego No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sí, sí, sí Son zombies Son zombies Son zombies Oh, bro Bueno, este pedazo del clip te va a servir Porque Le disparé, creo yo Dos cargadores Y al vato se seguía curando Como si nada estuviera pasando, bro No Estaba loco el internet Si bro, si bro, si bro Si, si, si Eh, me tiré Si, si, así de chingón gano bro Me tiré a A 3 Ghost bro Lo ves si has visto Porque ni yo me enteré como lo hice Viene uno bro Mare chico Me forjo Ey bro, hay que irnos Viene a la zona ya Va a tirar al transportador Una wey que ya tenía listo Un video bro Igual que como cambié el celular Si Y ahora que tienes Nada Pues ya tengo No, ya tengo listo Bueno, pero ya Ya tiene otro Bro, tengo uno aquí Hijo de puta Tengo miedo bro Real? Si, si, real, real, real Ah, pero la mato, creo No, 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 no Eh, está muerto Buenísimo Ya, está muerto Esta tiene cura, bro Y tiene armas chidas Oye, teme Adrenalina Necesitas adrenalina? Si me traba el disparo De ese me la agarra ¿Será, bro? No, bro No, 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 no No, no, no Adrenalina No, no, no Acuérdate, ven, ven, ven Te doy, pero tenemos uno aquí al lado Aquí, bro Viene, viene, viene No, me traigo de nada Cuidado Ok, le doy un 4 Bro, bro Cuidado Me voy a llevar Coño Me voy a disparar No, que dices Ulo, lo, lo, que dices Papá La gaso, bro Le disparé No, no, no Que más Que va, que va Creo que está en la parte superior, bro Y hay un bot por acá No, se fue por abajo Voy por ahí Pero Ay, Dios mío Coño Hay uno arriba, bro Hay uno arriba Una rastradura urbana Ten cuidado Ten cuidado Puedo congarnos Puedo congarnos Coño Que me caí Nos tiene a la altura Ten cuidado Que nos tiene a la altura La vieja Se bajó ¿Qué? Oh, lo, lo, lo ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, está en la interior Está atrás de nosotros Cuidado Se va, se va Corre gallina Corre gallina Oh, lo, lo Que me dejas ciego Pero, bro No estamos dando Oh, lo bestia No, bro Que si lo hubiese visto, bro ¿No va a caer? Sí, sí, pero Joder Como si me dice yo Enfrentado a 7, bro Saltaba yo por... Esta madre se va para YouTube Nada más para mostrar Cómo juego Cuando mi internet va del culo, bro Solo para eso lo hago subir Para que vean Lo que un mortal hace Sin con internet Que, cabrón Van a ver mi poder Unadel Un believe Un believe Un believe Un believe Un mouth